Jajajaja Uno no puede estar tranquilo Es como que le entre la estupide Este es Alepica Ejajajaja Vini arriba En verdad yo bloquea el y tu bloqueo este Vamos a hacer esto Vini Escucha, escucha Ay me cago el lado Yo lo distraigo Caramelin Está conmigo Es aquello Quien está aquí conmigo Fue para allá Lleva a tro Lleva a tro I will fuck you up Toma Me fui a la mierda En los ojos por los palios y basta el link Bueno Si vamos Queeeeee Eso es lo que yo odio que Jajajaja Tiene la operación Tiene WS Está riendo en muy puto Pobre viento Pobre viento Disculpen los totes que no voy a tener No está rompiendo los palios No está rompiendo los palios No está rompiendo los palios Te caeme Me caeme 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 Grande Gente negra Alta un sobito Tenga eso Venta Ay, Dios mío, esta muerde, esta, esta muerde. Pregruca y se convirtiendo estoy cabrón. A ver desde que me tocaba ahí, pero ya te odiaste. ¿Qué carajo? Tiene un perk que me, que hace que el mezqui se haga bien rápido. Vamos a hacer eso. Ah, si es. Te digo. Es un gran bebicho, mejor. No puedes curarme con mi mezqui. ¿Dónde ustedes están? En el tractor. Ah, ya, lo barbeísima. No tumbas las paredes de la choza. Ese bingo de bicho, mano. Ya, lo que es asco. Yo me dedico a morir cabrón de la primer gancho cabrón, ¿verdad? A este fucking head al lado. Jango 20 de mierda. Vamos a despegar una primera vez. Claro, te puedo postar lo que sea que este cabrón no vuelve a enganchar a más nadie. A este que es un head al lado mental. Escucha, escucha el pavor, escucha el pavor. ¡Pum! Está campeando, cabrón, tipo de loco. Yo te saco y... ¡Diupiti! Está campeando, te puedo mojar todo el lado, cabrón. Tienes que tirar ahí para el lado, tío. Que embuste me la pego. Mira cómo viviera ese sitio, tío. ¡Diupiti! 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 ¡Jajaja! ¡Bue aa! ¡Me dejo, está... 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 estamos corriendo para allá. Para allá, ¿para dónde tú fuiste? Estoy en la casa, en la casa de la sala de madera. Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. ¿Por qué falta? ¡Loco mamabicho! Tengo un objeto en la boca, ¿no? ¿Dónde está? En la parte del lado, en la escalera. Acá, acá. Como si pusieras a subir. Ah, ok. Ahí. ¿Dónde te veo? Ah, hostia, me caí. Vi la sangre. Voy para el basement. Qué hablo, cabrón. Tienes que despegarse de ahí. Sí, es que hay que hacer ese Jenny, cabrón. Porque si no, nos vamos a joder. Vamos a dejar ese Jenny para el último. Eso hasta ahora. Ya, los tienes que ir, cabrón. Ah, sí, me lo meto en el choc, cabrón. Tenemos que sacar al compañero. Así yo me lo llevo, cabrón. Yo voy para allá, ese fue. Ah, el meco en este cabrón. No, no, qué cojón. Jajaja. Ahora es el único, eh. Venga, cabrón. Para ahí, Wichu, para ahí. Ahí, me está siguiendo. Ah, no sabe que yo estoy aquí. No sabe que yo estoy aquí. Jajaja, pendejo. ¿Cómo no? Ok, yo te voy a correr rápido de ahí. Bueno, salga, ponte aquí. Que cabrón. Ah, para aquí. Ahora está rompiendo pales. Hay que hacer Jenny. Hay que hacer Jenny de aquí, cabrón. Porque si no, nos va a joder. Dale. Pero a la vez que nos de un cantante. Me estás siguiendo. Ayúd. Sí, sí, sí. Yo estaba ahí. No, que tú hagas, eh. Oh, mío. Hacho, cabrón. Por la madre, cabrón. ¿Te gusta? ¿Quieres mover a la chacha a la china, cabrón? No, 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 no. Ah, overwhelming, pero es sincera. Estás loco ahora, bicho. Me caí, me caí, me caí, me caí. Cabrón, hervige está al lado, cabrón, hervige está al lado. Vamos a ver el bicho mismo, vamos. Estás loco. Me caí, me caí ahora. Me caí, me caí, me caí. Me caí, me caí. Ayúd. Es asco, conca, yéndose como un cabrón doctor. No, 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 eso es un cabrón flash ya lo llevado algo. Yo tengo uno, pero... Dente pa' acá, dente pa' acá, cojue. Gente, camping feliz, gente. Tengo que snap out. Tengo que snap out. Si, cerralo, si, cerralo. Es que tengo un breakable. Me cague la cricamé, me cague la cricamé Me cague la cricamé, me cague la cricamé Tacho cabrón, un pilo que a este mamabicho me pucar a dormir, cabrón, en verdad Tapa el hook, tapa el hook, tapa el hook No papi, no papi, no papi, no papi A ver, saco verde Lamentablemente, papá, lamentablemente, papá Lamentablemente, gante cabrón Me cague la cricamé Me cague la cricamé ¿Dónde están las conejitas? Estoy loco para sacarle la autocuración Ya sabes cómo estás haciendo el cabrón ¿Dónde están las conejas? Acá me Está contigo, dale Oh, fallate Jajaja, perdido Está ciego Se me ha acabado el flashlight Todo el lado Está conmigo ahora Tame la cricamé esta cabrón por jesucristo que fue eso ahora papi tienes un enchufla conmigo pero para allá eres bien manco donde esta Golan? estoy por donde empezamos ok ok te veo vieja de al lado con la gris que hay loco cabrón cabrón es nada papi es el loco que te pasa es vieja de al lado es vieja de al lado vamos para el tractor hay que yo cojo un G for Brian si tengo que hacerlo cabrón ah mira no me quise alguien dando vente nos vayas para el tractor ven para donde cogimos el G for Brian mira mira que bustiro esta contigo si si se queda conmigo vamos a curarme ok 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 no 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 me dejo Camerón mamen esta contigo Tacho OhhG A la montaña. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. En la montaña donde cogimos... Yo cogí un hog por el. ¡Ah, no me dejó! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Súbete, subete, subete! ¡Súbete! ¡Ven para acá donde está! ¡Cabrón! Hay que hacer Jenny a las malas. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Eso es tu último! ¡No, no, la mierda segunda! ¡Cabrón, deja el foquillo en chula! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón, papi! ¡Cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Cabrón, esa cabrona! ¡Mmm! ¡Está conmigo! ¡Va a campear, cabrón! ¡Huega cómo me saco como gira, cabrón! ¡Está conmigo! ¡Vájese, Jenny! ¡Vájese, Jenny! ¡Vájese, campeoso, tío! ¡Escó, campeón no es el duro! ¡Escó, tan va para allá! ¡Escó, tan va para allá! ¡Escó, se va conmigo! Estaba conmigo Hay que coger el contazo Yo tengo el contazo No hay que ver Si sabes donde yo estoy Trata de venir para acá Papi que quiere a Brian encabronado Papi que quiere a Brian encabronado Está conmigo Voy para el killer shack No vayas para allá A ver vente para que me cure Ah ¿Dónde está? Viro Morí ya cabrón Ya entra Para que me caga Pero para que... Ah ok Quiero empezar el de la casa Pero está como a tres cuartos Ah lo morí Que hostia se lo han bebido Que no ha cogido hook Dejame ir contigo Dejame andar tu está Dejame andar tu está La casa Esa que te hace gritar Esa que te hace gritar Duro Hombre ya va a quitarme esa mierda Me está buscando Me va a coger a mi Me va a coger a mi Vete para acá Párame No puedo está atrás de mi Ah ok Para que me pueda parar estoy tocadito A ver A ver A ver Brian yo tu me quedo escondido A ver si ya no tengo tu curación eh No pero quédate escondido Yo voy donde a ti Si tu te quedas ahí Yo voy donde a ti Vamos paralevame a curar a este Para que te quede Me dejó Va para allá Alguien escondete Ah paralevame Me estará siguiendo Mis tracks A ver Si me está siguiendo a mi No vamos Me coja para acá Me coja para acá Aquí estoy yo ¿Qué? ¿Donde? A la piedra Estoy cogiendo Estoy cogiendo Estoy cogiendo Yo piti Yo estoy tratando de meterme en medio Por el cabrón Yo piti A ver la puerta Al lado de la grúa Aquí estoy yo Aquí estoy yo A ver Ya Dejé pillado Dejé pillado Acá salimos un jenny Pero ahí no fue el carajo Me muestra que está ahí en la grúa Ahora me está cogiendo a mi Ahora si me quiere a mi Tacho porque no me ha visto a mi Ah me dejo Me dejo No 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 Pero ahora Ok 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 Ali el jenny de la grúa Espérate que yo lo estoy curando Esto es para el otro lado ahora mismo Me dejo Me dejo No me encuentro Ok me quedan Me he olvidado ¿Qué hace por aquí escondido Bryan? Vengo ahora El lo va a pichar usted Me está buscando amiga No sé por qué No le he hecho nada La casa de él No está No está Está por aquí cerca Ahí viene Hacha puta No grite Si 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 Está apuntente Yo tú me escondo en un closet Lo que Me jodí Me jodí Si no Bryan ayúdanos Esto es rápido No le Clase no va a tener ese doctor Tini Tirote para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Escóndete Me han de curarme Estaba chequeando Pero no No vio Esa cabra cabra no Ahí está Todo el mundo Pero Ahora Voy por ahi Le voy a subir un clas de tibak en la puerta Que sacamos el lío Todo el mundo le vamos a hacer tibak Ahi abran puerta Estoy yo aqui Venga cabrones Coge 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 Voy a abrirla del lado la choza Por si acaso, toca obligado, se va a tirar para allá Vale, me voy a dar la vuelta Estoy dando la vuelta No estoy tratando de olerle el culo Me esta yendo Ya entra esta el carajo Pues lo menos tiene novena Queee, esta el carajo Aja Coge para la choza Viene que esta abriendo la puerta Te vio a ti este brian Si Tengo que snap out Ah no Cubrense Ok me esta cogiendo Yo estoy aqui en la de cotan Yo lo saco rápido Yo estoy aqui en la de cotan Yo lo saco rápido Cabron cotan que no te pase como la otra vez Que te sale xgb pendiente Ok Me voy a cubrir No se donde ustedes estan Ah cotan donde yo estoy Esta el hatch Cabron vete a campear la tomada ahi Escuché a alguien campeando un totem cerca a mi Hagan juido a alguien que haga juido Si llegado Está campeando full Brian venga va que vas a cantar Para aca Ve para aca Ve para aca Yo voy a cato si saca lo este Vale 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 Vámonos 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 Vale Me sigo Se van a pasar por mia Vale Estoy tratando Supongo Si Cóbio ElRI jump Vale itto Vámonos 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 Ve lo sigo Los sigo Lo 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 sigo Ya me escapo Tsen Tsen conduction Campero de mielda Pero campero campero, viste. Buena bicho, acá hay dado el nombre de cabrón. Mordín. Te puedes enviar mensajes, estamos en PlayStation. Cabrón, mira mis puntos. Cabrón, dos segundos completos hasta el máximo, viste. Cabrón, cuando se llevo perfecto. Este mal carajo.